¿Para qué existe el cine? Yo creo que, hasta que conocí el running, creo que el cine para mí existe para aplacar el dolor, para aplacar la angustia, para que cuando uno se va a dormir poder tener alguna idea nueva acerca de quiénes somos. Vos corres aparte, ¿no? Es lo único que me importa. ¿Y el cine? Es lo único que me importa es correr. El cine ya está incorporado, el cine ya está. El cine es todo lo que me informa. ¿Por qué empezaste a correr? Es... No lo querés contar. Sí, lo quiero contar. Lo quiero contar, por lo mismo que el cine, ¿no? O sea, porque cuando corría, cuando corro, deja de doler. Cuando el dolor de la vida fue fuerte, empecé a correr. Corría sin ton ni son, me ponía un par de pantalones cortos y me iba a correr una hora y media con un reloj que no era un cronómetro. O sea, era un reloj de aguja. Y decía, bueno, corro. Corría hasta donde podía y volvía. Como hace Forrest Gump en la película, que a veces... No, no tan exagerado, pero a mí me emociona esa escena porque es un día, empezás a correr. Y lo hacía y cuando la angustia paraba, dejaba de correr y estaba un año sin correr. ¿Ah, era así de irregular? Sí, hasta que llegó un momento en el que se puso de moda el running y empecé a entrenar un par de veces por semana. Y me decían que fuera a correr una carrera y yo le decía, no, yo no voy a estar de pantalones cortos rodeado de 3.000 personas en una largada. Me parecía... ¿Dónde te paraste? Me daba miedo, me parecía imposible. Y un día me animé y corría una carrera de 10 kilómetros y cuando pasé la meta, cuando pasé la meta, sabía, supe, porque de verdad supe que mi vida había cambiado para siempre. Fue una emoción que muchos sienten, pero que yo sabía que había sido... Era definitiva, era definitiva. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer para siempre. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer.